Hola Ceci, buen día, bienvenida al Sol del Centro. Hola, muy buenos días, aquí con el gusto de saludarlos. Oye Ceci, para que nos hables un poco de cómo fue tu experiencia en la Alcaldía, vas a estar más de 150 días con una cuarta parte de esta administración. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues mira, una experiencia maravillosa. Te puedo decir que como mujer, como hidrocálida, pues ha sido un orgullo tener esta encomienda de servirle a mi querido municipio de Aguascalientes y pues sobre todo de darle continuidad a todos los compromisos de la licenciada Tere Jiménez y creo que si lo hemos logrado, hemos hecho muy buen trabajo. No, no, yo no le veo desventajas, son ventajas. Yo ya venía aquí trabajando en el municipio de Ritmo, yo fui regidora con la Comisión de Desarrollo Social en la primera administración de la licenciada Tere Jiménez, así que pues ya venimos trabajando y después me invitaron a trabajar en la oficina ejecutiva donde pues ya yo ya revisaba todos los indicadores de la secretaría así que se cumpliera con el plan municipal. Así que ya venía en marcha, ya conociendo pues todos los programas y acciones que se tienen que realizar en el municipio. Bueno, en el primer tono nos tocó cuidarnos por la pandemia todavía más y sobre todo por la campaña donde pues no se pueden difundir ni logros ni obra pública, verdad, sobre todo. Pero pues trabajamos intensamente, no bajamos la guardia y logramos yo creo que el municipio pues se manteniera con los servicios y los estándares a los que está acostumbrado siempre supervisando pues que se realizaran de la mejor manera. Y en cuanto pues a este segundo periodo, pues prácticamente pues ya me toca culminar, verdad, ya estar en la recta final y viendo sobre todo que se realice de acuerdo a la norma pues todo lo que es la entrega-recepción. Bueno, el gran reto es pues seguir supervisando que los servicios públicos se sigan con la calidad a lo que se están acostumbrados, seguir viendo pues todo lo que son los planes y programas, en el caso pues te puedo decir de la inversión de obra pública, de la inversión en lo que es el agua, que fue un proyecto histórico de 183 millones que se metieron para 16 pozos y ahorita ya van 12, faltan 4 y nos va a dar un total de 219 pozos que es muy importante pues para ya el servicio de toda la ciudadanía. Yo creo que sí se ha notado, se ha notado que ha bajado sobre todo pues toda la demanda en diferentes reportes en diferentes colonias. Lo que es este, pues todos los programas en seguridad pública que estamos catalogados como el tercer lugar en percepción de seguridad pública. El gran logro que tuvimos de hacer los más de 1.800 y otros comités del buen orden que son los que pues tenemos la relación directamente con todos los polígonos, con policía de proximidad que pues ha ayudado mucho a que rápido se atiendan pues todas las peticiones que tenemos, y en seguridad pública pues también la implementación de la policía de atención a la violencia de género con la llamada policía rosa, ¿verdad? Donde pues tenemos seis patrullas con elementos capacitados para atender todo el tema de la mujer. Pues digo, son de los grandes logros que te puedo decir, hay más, ¿verdad? Bueno, también decirte que pues fuimos un municipio pues innovador, innovador este, yo creo que de nuestras grandes obras es el CAM, el Centro de Atención Municipal, donde pues se prestan 200 trámites y la gente ya no tiene que andar dependencia por dependencia. Y actualmente en gobierno digital pues están haciendo varios proyectos donde pues ya digitalmente ya puedes tú acceder a hacer pagos y hacer otros trámites, sobre todo de desarrollo urbano, donde mucho tenemos solicitud. Es de lo que es nuevo también que estamos haciendo, hay una ventanilla de control vehicular del gobierno del Estado, se está inaugurando una hasta del municipio de Jesús María, fíjate aquí para que no se trasladen porque pues aquí hay mucho movimiento con el municipio y del gobierno federal pues para que los adultos mayores hagan su trámite de tarjeta. No, pues ya ha sido regularizando, ya ha sido regularizando, ya están todas las secretarías ahí en las ventanillas, claro que sí bajó un poco por la pandemia, porque pues tuvimos, pues imagínate, el 30% de funcionarios dejaron de acudir, de asistir, pues porque se tenían que cuidar, ya sea por ser adultos mayores, personas de riesgo o tener alguna enfermedad, entonces pues sí bajó, claro. Y las medidas sanitarias que teníamos que tener, pero ya se está regularizando todas las áreas con atención al público, con todo gusto. Sí, fíjate, en este segundo periodo sí me tocó esa contingencia que tuvimos, pues lluvia típica, que gracias a Dios pues ya nos hacía falta mucha agua, nos hacía mucha agua, nuestros matos acuíberos se están recargando, que falta hacía. En realidad, pues en Aguas Calientes tenemos ya ese problema que pues ya no hay mucha agua, no hay mucha agua, la debemos de cuidar. Ya estamos perforando pozos hasta 500 metros, fíjate, para sacar, entonces pues tenemos que cuidarla mucho, pero sobre todo pues una de mis principales funciones fue pues el mantenimiento de las vías, de las vialidades. Sí, hubo muchos requerimientos de los baches, de los reencarpetamientos, pero pues lo hemos hecho muy bien. Tenemos 18 cuadrillas ahorita con 10 personas, cada uno que están atacando todos los puntos críticos de la ciudad y sobre todo reencarpetando. Si ustedes se dan cuenta, pues ya se hizo la obra en frente del Centro Comercial Agropecuario por la salida a Zacatecas, ya se arregló ahí, se arregló Avenida Universidad, que también sí generó un poquito de problema, pero ya está, yo creo que la satisfacción de ya pasar por una vialidad bien es más y sobre todo también en frente del parte, el CEDAZO acabo de entregar obra también que se arregló la vialidad. Ahorita vamos a iniciar en frente de Seguridad Pública Estatal, se van a arreglar también esas vías allá por Morelos, Ojo Calientes. Y otra que nos han pedido mucho que es en el INEGI, donde empieza en el INEGI por Pirámides, a Jardines del Parque, al Tercer Anillo. Esa vialidad también nos la han solicitado y vamos a empezar ahí a trabajar. Y seguimos, seguimos, tú sabes, se dieron cuenta de la intervención que hicimos oportuna en Villas de Nuestra Señora, donde se deslavó varias calles, en Morelos también que se les salió el agua, pero todo, todo fue atendido de inmediato. Y pues la vialidad vamos a esperar a que terminen las lluvias para volver a reencarpetar. Yo creo que cada quien tiene su personalidad y su manera diferente de trabajar, pero al final todos tenemos nuestra vocación de servicio, que es servir a nuestra ciudadanía y cumplir con todos los programas y los proyectos de esta administración. Pues una magnífica mujer que pues da el ejemplo para las nuevas generaciones, de venir de una familia humilde, trabajadora, que se ha esforzado, que trabajó y estudió para tener una carrera, que logró ser presidenta municipal a una edad muy joven y que pues tiene grandes retos y proyectos que cumplir. Y ahorita como diputada federal, pues yo creo que sí nos va a ayudar mucho desde su trabajo allá, pues sobre todo para atraer recursos y proyectos nuevos que a nivel nacional nos hacen mucha falta. Bueno, pues yo le quiero dar las gracias a todos los ciudadanos por su acompañamiento, por siempre estar con nosotros a lo largo de estos cinco años, que cuentan con nosotros, que no vamos a bajar la guardia, que seguimos trabajando por todos ustedes, que entregamos una de las ciudades más iluminadas, servicios públicos de calidad, con servicios de agua y que nosotros tenemos el segundo lugar de percepción de servicios públicos y el tercer lugar en seguridad pública. Y sobre todo como ustedes se lo merecen, una ciudadanía que es cálida, que es gente buena, cuentan con nosotros y saben que siempre vamos a estar de la mano con ustedes. Gracias. 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 Gracias.